De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos tranquilos, estamos felices Porque he vuelto a la casa del Padre No hemos dado ese abrazo con el Señor No hemos dado el abrazo con el hermano Nada más de envidia Sino que ayudarnos para no volver a caernos Para no poder volver a irnos del camino del Señor Así que sabemos que es tarea difícil hoy día sobre todo Pero con esta palabra, con este alimento Que todos los días, por lo menos en estos ratitos En estos minutitos que tenemos De esta buena nueva de Cristo De estas gotitas del amor de Dios De estas gotitas del Espíritu Santo Que estamos ahí, que nos va dando Gotitas a gotitas Y esperamos que se va a suceder Y rebalse del amor del Señor Para que podamos ir a empapar a los demás Y aquí nos va diciendo el Señor ¿Cómo es esta vida? Nos va, sigue ayudando Por eso no vayamos a buscar Que el tarot, que las cartas Y no sé, que el vidente Y que por allá Tantas veces que decimos Estas más que estas cosas raras Aquí hermano, hermano querido Todo, todo Yo puedes entender Si le pides al Espíritu Santo Que no sea excusa Que no, que no puedo Que se Bueno, mira como vamos a ver hoy día Si es tan difícil Que el Espíritu Santo nos ilumine Y comenzamos en Lucas 17 Y dice como subtítulo Diversas recomendaciones Significa que aquí vamos a encontrar Todo eso que el Señor nos previene Nos dice Ojo con lo que puede pasar Mira lo que está haciendo Así hay que hacerlo Así no Pero tenemos que ser obedientes a su palabra Y nos dice Jesús dijo a sus discípulos Es inevitable que haya ocasiones de pecado Pero hay de quienes la provoque Más le va día que lo colgaran al cuello Una piedra de molino Y lo curaran al mar Antes de ser ocasión de pecado Para uno de estos pequeños Palabras Estemos atentos El Señor sabe El Señor sabe Que nuestra debilidad Nos va a llevar a caer Por eso vino Por eso se quedó a la Eucaristía Como alimento Se quedó en su palabra Para ayudarnos Para que nos levantemos Eso es lo que el Señor quiere Y vino Y por eso aquí dice Que sabe que es muy difícil Que no pequemos Es muy difícil Que no nos desviemos De su camino Porque el mundo Y Satanás Está como león rugiente Para devorarnos Pero ahí está Él Está Él con su palabra Él está ahí con este alimento Hermano, hermano, querido Que nunca se nos olvide ¿Para qué? Para ayudar A levantar a otros Y mira Es fuerte el Señor Es duro Más le vale Que te ahorques Y te tires al río Con una piedra ¿Para qué? Si es que tú eres Ocasión de pecado Para otro hermano Estaríamos tantas veces Es una forma didáctica ¿No es cierto? No es que Me lo ponga ¿No es cierto? Y vamos a tirar Es una forma de decirnos Que es Que nos morimos Nosotros mismos Nos matamos A nosotros mismos Cuando nosotros Llevamos por un camino Que no corresponde Al otro Cuando mi vida Mi ejemplo de vida Está llevando por un camino Que no corresponde Que a lo mejor Mis palabras son lindas A lo mejor Voy al templo Y salgo Pero desde la salida Del templo Hago todo lo contrario De lo que el Señor Me ha dicho Y hay personas Que no han podido Ir al templo Pero si Saben que tú Vas Que esa persona Va todos los domingos Saben que esa persona Ahora entonces ¿Qué es lo que hace? Bueno Yo lo sigo Yo no puedo hacer Lo que él hace Lo que ella hace Pero voy a imitarlo Porque sé Que lo que ellos Están haciendo Es consecuente Con lo que ellos Escuchan del Señor Y no es así Desgraciadamente Ni siquiera Nuestros queridos Jerarquía de la iglesia En algunas partes En algunos ¿Cuántas personas Se pierden? Yo una vez Conversé con una persona Dice ver Unas cosas Estaba cerrado Me duele mucho Que en paz descanse Un día le dije Usted Usted O sea No va a cargar Solo con sus pecaditos Sino que va a cargar Con todos esos Que están pecando Y que no es culpa De ellos Es culpa de usted Porque no toma una medida Y el Señor A ellos No les va a tener En cuenta Porque ellos No saben Ellos no están Siguiendo a usted Así que Ojo Hermano Hermano Querido Quidámosle al Señor Ser consecuente En mi hablar Con mi actuar Y que siempre Seamos un buen ejemplo Para todos los que ven Que seamos el ejemplo tuyo No el del mundo Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Corazón Corazón Ven y ámame Pero no necesito Amame, Señor. Quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí. Hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame. Quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame. Te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame. Ven y ámame. Ven y ámame, ven y ámame. Hola, queridos hermanos Hola, queridos hermanos